Con el propósito de integrar a los principales responsables del sistema de salud de Pasto, se llevó a cabo una reunión para conocer la ruta de vacunación que asumirá cada uno de ellos. En esta reunión estamos mirando cómo el municipio ha hecho la planificación de todo el proceso de vacunación de manera articulada con diferentes actores, entre ellos las EPS, otras entidades de regímenes especiales y por supuesto los prestadores, que son las instituciones que finalmente van a llevar la vacuna a la población en las diferentes fases y etapas que ha definido el Ministerio de Salud y Protección Social. Por su parte, el Vicepresidente Nacional de Salud de Ensanar, Juan Mera, destacó la articulación con los actores responsables de velar por la salud pública, como son las aseguradoras, prestadores y el municipio a través de la Secretaría de Salud. Yo creo que estas reuniones son importantísimas porque nos ponen a tono a todos, o sea, nos ponen en la misma ruta y articula lo que nos pide el Gobierno Nacional, es que los tres actores que tenemos que velar por la salud pública del municipio, estemos trabajando de manera articular. El ente territorial, la encabeza de la Secretaría de Salud, nuestras instituciones públicas de salud a cargo de la empresa social del Estado Pasto Salud y obviamente en el caso de nosotros como aseguradores, yo creo que... Finalmente, el gerente de la Fundación Hospital San Pedro, Oscar Mosquera, agregó que el mensaje es trabajar en articulación para contribuir al desarrollo del municipio y entre todos poder hacer frente a la pandemia. Miento hacia el hospital que ha venido haciendo un trabajo muy fuerte, serio y responsable frente a la atención de los pacientes que han sufrido esta pandemia de manera seria, fuerte. que conclusiones, articulación, trabajar de la mano entre todos los sectores. Nosotros como siempre dispuestos a seguir trabajando, seguir apoyando, seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro municipio. Hay unas responsabilidades muy fuertes. Gracias. Gracias.